de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El presidente dijo, remarcó muchas veces tres conceptos. El primero es que el esfuerzo de la cuarentena valió la pena, que los resultados habían sido buenos, que habían aumentado la capacidad de camas, de terapia intensiva, que el aislamiento le permite a la Argentina no estar en la situación de tener que elegir, ver entre la vida y la muerte, como pasó en Italia o en España. Y después él dijo que escalonadamente se va a volver a la vida normal en la medida que se pueda. ¿Esto qué significa? Destacó tres cosas. Una, la responsabilidad individual, el promedio de edad de contagio de 37 años, un poco para pelar, y le dijo, no crean que son inmunes, pidió a las personas mayores que sigan aislándose. Claro, absolutamente, ¿no? Que eso lo remarcó al final también, ¿no? Esta cuestión de no relajarse, no subestivar los síntomas. Y un poco hablamos también con Paulo de esto, ¿no? Vía chat. Paulo, también vos reforzando esta idea. Sí, claro, claro, totalmente. Y algo más que quería subrayar mientras escuchaban, lo que estuvo bueno, me parece, de la conferencia, es que estaban representados todos los partidos con gobiernos. Estaban todos. Y él dijo que es más o menos el mismo. Es más o menos el mismo el discurso, y eso está bueno. Pero además, lo que decíamos también, es que si bien te hablan de distintas adjetivaciones en cuanto a la cuarentena, me parece que lo que se apela ahora es a la responsabilidad individual. A partir de ahora, tenemos que comprometernos más como ciudadanos. Básicamente es eso lo que está diciendo, ¿no? Más allá de los datos que todavía faltan. Sí, con el agregado. Sin duda. Con el agregado, Paulo, de que... Sí, Pau y después Mauro, así lo vamos picando entre todos. Que va a tener que... Que no le va a temblar el pulso en volver una fase atrás. Sí, los datos muestran que los contagios aumentan. Y entonces se tiene que volver a una fase anterior. Por eso se va hirviendo cada 15 días. Y lo que vos decías, es la primera vez que el presidente participa a las otras provincias que tienen complicaciones con los casos. Sobre todo ahí estamos viendo a Morales en Jujuy, que fue un caso emblemático justamente porque estuvo abriendo todo y tuvo que volver a una fase anterior. A las 5 de la tarde, Vero, te agrego, va a estar hablando Rodríguez Larreta, dando específicamente cómo va a ser la cuarentena en Cava, la cuarentena escalonada, que después si querés cuento, y Axel Kicillof con sus ministros a las 18 horas. También anunciando específicamente qué es lo que abre en la provincia de Buenos Aires. Mauro, y después Antonella. Nada, a modo de análisis me parece que veníamos hablando con el DOC, empezó a ganar la idea de que es imposible sostener la cuarentena estricta después de más de 120 días, incluso ante el riesgo que el presidente dejan claro y al resto de los gobernadores igual, de que si no apelamos a la responsabilidad individual y al cuidado, podemos terminar. Me parece que el contrapunto fue como decir, bueno, miren que cuando te descuidas un poco y puede pasar lo que le pasó a Jujuy. Claro. Entonces me parece que es como una idea de decir, no sé si lo sintieron igual, se habilitan un montón de espacios de trabajo que vamos a entrenarnos, como dijo Pau, entre las 5 y las 6, si bien ya la ciudad, algunos puntos ya esbozó, ya sabemos que vuelven las peluquerías, los negocios de cercanía, ya en ese sentido tenemos un adelanto por lo menos de la ciudad, pero me parece que también la idea es que nos mantienen alerta con el ejemplo de, ojo que esto no es para siempre, ojo que si hacemos las cosas mal... Ojo al piojo, sí, sí, no hay que relajarse. Tal cual. Exacto, sin duda. Costi. Buenas tardes a todos y fundamentalmente con esto de la responsabilidad individual, como venimos diciendo siempre, se acompaña al trabajador, al laburante, se lo acompaña, se lo abraza, se lo trata de ayudar desde todos los lugares posibles, y sí hay que ser duros como habría que haber sido en muchos momentos con gente que no tiene necesidad económica, pienso yo, de juntarse un montón de cosas. Y una cosa que sí me quedó dando vueltas, pero es para otro evento, para otro espectáculo. Cuando Morales dijo la cantidad de camas que hay en Jujuy, dijo que tiene 700.000 habitantes y nombró algo más de 100 camas. Y yo pensaba que todo el país es así, y que de nuevo hay que rendir culto y homenaje a la gente dentro del sistema de salud público y privado, que han hecho mucho más lo humanamente posible, han hecho magia y malabares. Así que celebro que se los haya nombrado, como también se nombró la Fuerza de Seguridad. Desde nuestro programa siempre estamos a veces poniendo el ojo en situaciones muy complicadas, de salud, de las fuerzas y un montón de cosas. También está bueno reconocer esto. Totalmente. Doc. Bueno, yo soy, digamos, soy optimista por naturaleza, pero los datos me dicen que el sistema sanitario, que desde el punto de vista sanitario, parece no estar controlada la cosa. Y que hay como una gran confianza oficial, ¿no? Me parece que ahí está el tema. Yo veo, muestro, veo los datos sanitarios que tengo, son, digamos, no está controlada, pero realmente tenemos que salir y flexibilizar la persona. Pero hay que tener mucho cuidado, como yo lo vengo repitiendo hace prácticamente un mes, y que lo decía recién Mauro, yo vengo repitiendo la responsabilidad individual, la conciencia pública, entre todos. Y nosotros vemos las camas de terapia intensiva, tenemos 800 camas ocupadas de tener terapia intensiva. Y con un margen de 40%. Si hablas con el jefe del Santoyani, del hospital Santoyani de la capital federal, dice que está colapsado. Si hablas con el Durante, dice lo mismo. O sea, podemos ser optimistas, podemos mostrar buenos resultados, pero no nos relajemos, porque el partido va uno a uno todavía. Entonces yo pienso en eso. Totalmente. Sí, coincidimos. Coincidimos absolutamente. Lo que pasa es que la demanda social es tan grande y económica, y está la gente tan angustia y desbordada que no queda otra que volver a la fase 3. Pero hay que ser sumamente cuidadosos y cuidadosos con esa responsabilidad y ese don que nos dan, ¿no?